Macario Macario Gozaba Gozaba Muy bien Y Macario Si tiene sabor Y Macario Si mueve la mente Con Macario Se anima la gente Macario le pone el son Y Macario Si tiene sabor Y Macario Si mueve la mente Con Macario Se anima la gente Macario le pone el son Oye si quieres bailar Fíjate el cambio que hace Oye si quieres bailar Fíjate el cambio que hace Porque cuando grito Macario El coro bota su clase Porque cuando grito Macario El coro bota su clase Macario bailaba Con José Manuel Macario gozaba muy bien Gozaba muy bien Macario rumbiaba Con José Manuel Macario gozaba compaí Gozaba muy bien Y Macario si tiene sabor Y Macario si mueve la mente Con Macario se anima la gente Macario le pone el son Y Macario si tiene sabor Y Macario si mueve la mente Con Macario se anima la gente Macario le pone el son Muchacha dime por Dios Qué es lo que pasa contigo Muchacha dime por Dios Qué es lo que pasa contigo Que cuando escucháis a Macario Todo echáis al olvido Que cuando escucháis a Macario Todo echáis al olvido Macario bailaba Como José Manuel Macario gozaba Gozaba muy bien Macario gozaba muy bien Como José Manuel Macario gozaba compaí Gozaba muy bien Y Macario si tiene sabor Y Macario si mueve la mente Con Macario se anima la gente Macario le pone el son Y Macario si tiene sabor Y Macario si mueve la mente Con Macario se anima la gente Macario le pone el son Y Macario si tiene sabor Y Macario si mueve la mente Con Macario se anima la gente Macario le pone el show